Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy RodyGuar, ORPG Alonso Y vamos a continuar con este Sudoku 19.065 en el nivel normal Así que le vamos a dar a inicio y... a darle 7, 7, 7, 7 acá, 7 y 7, 7 y 7 7 y 7, 7 acá y 7 acá 9, 9 aquí, 3, 3 aquí Entonces acá falta el 1, 2 y 8 2, 8 aquí y aquí, 2 y aquí Y 1 en todo esto 8, 8, 8 aquí, 8, 8 acá Entonces 8 acá no va, 8 acá sí va 2 y 1 2 y 1 ya 8, 8, 8 y 8, 8 y 8, 8 acá 9, 3 9, 9 acá 9 y 9 9 aquí y aquí 2 aquí 9 aquí Aca falta el 5 Lo acá y acá 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 3 1, 2, 3 3, a ver, 3, 3, 3, 3 acá 5, 5, 5, 5, 5 aquí y aquí 5 acá, 5, entonces 5 acá 6, 6, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4 acá 4 y 4 y 4, 4 acá El 2 1 acá, 9 No, 8 tampoco 4, 5 Uf, todo tiene ya 4, 7 3, 8, 9 9, 9, 9 y 9, 9 acá Bueno, no ayuda todavía 3, 3, 3, 3 acá 3 y 3, 3 acá 3, 9, 3 acá 9 y 9, 9 aquí Y aquí 9 y 9 9 1 y 6, ¿no? 1 y 6 acá 1, 2 1 Falta el 2 3, 4, 5 El 6 6, entonces acá 2 Y acá 6 Acá falta el 1 1, 2, el 3 El 4 y 9 9 y 4 Ya 9 9 aquí no 9 aquí sí 1 El 2 2 acá, por aquí está El 3, 4 5 5 aquí no 5 aquí sí 1 1 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 y 6 1 Y 6 1 2 3 4 5 6 7 9 7 9 1 El 2 Y 2 2 acá 2 acá no 2 acá sí 2 acá sí Ya A ver Acá falta el 1, 2, 3, 5 No, 1, 2, 3 1, 2 3 Y 3 3 acá 1 y 2 acá 1 y 2 No, entonces 1 Y 2 acá 2 acá 1 3 y 1 1 y 1 1 acá Y 1 acá 2, 3, 4, 5 5 5 y 5 5 acá Y acá Pero como aquí está el 5 9 Yo quedo el 9 1, 2, 3, 4, 5 6 y 7 6 Aquí el 7 6 aquí Y 6 aquí 1 y 6 1 6, ya está 1 Aquí Como aquí 1 y 2 3, 4, 5 5 acá 5 6 Y 7 7 7 1 El 2 3, 4, 5 El 6 5 5, 3, 4 Hoy puede hacerlo antes Puedo hacerlo antes Puedo hacerlo mucho más antes Lo que pasa Vamos a bajar un poquito Vuelvo en esto Lo que pasa Que Me puse nervioso En unos cuantos numeritos No estaba Estaba al 99% No estaba al 100% Y eso duda Hace dudar un poquito Así que Nada No, mucho brillo Así mejor Nada Ya nos vemos En el siguiente Sudukon 19066 Gracias 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 Por su tiempo